Un reciente informe de una consultora afirmaba que Castilla y León es la cuarta región española donde es más fácil encontrar empleo. Una conclusión que seguro que no comparten las más de 211.000 personas que están en el paro o los cientos o tal vez miles de jóvenes de nuestra región que se ven obligados a irse fuera para buscarse la vida. Por desgracia, conozco a gente que con la crisis se ha quedado en el paro y veo que les está costando mucho incorporarse otra vez al mercado laboral. Para animarles, les cuento mi experiencia cuando yo estuve en el paro, en aquella época en la que era un joven periodista y de un día a otro me vi en la calle por la sencilla razón de que el periódico tuvo que cerrar las puertas acosado por las deudas. ¿Y qué hice entonces? Pues sencillamente, dedicar tantas horas a encontrar trabajo como si realmente lo tuviera, es decir, 8 horas diarias como si fuese una jornada laboral. Estrechar las relaciones sociales con el fin de detectar cualquier tipo de oferta laboral. No rechazar ningún trabajo aunque a priori no fuera mi apetecible porque una vez que estás dentro del mercado laboral te resulta más fácil cambiar de puesto y también mejorar mi formación. En definitiva, cuando estaba en el paro me marqué unas actividades como si tuviera realmente un empleo con una agenda y unos objetivos perfectamente marcados.